Alterada por las acusaciones que le hiciera la regidora Ariagne Santín Coral, en la pasada 44 sesión de Cabildo, se fue en contra de los regidores Carlos Hernández Ojeda, quien le reclamó su poco interés en un proyecto que no atendió, para después irse sobre el sexto regidor Manuel Villanueva Cárdenas, que le pidió a la secretaria que metiera orden, lo que provocó que Perla Tum diera por concluida la sesión de Cabildo, negando el uso de la palabra a los demás regidores que habían alzado la mano para intervenir en la etapa de asuntos generales, y los regidores procedieron a retirarse sin firmar el acta de acuerdos. de agosto de 2016, previo a la toma de posición en donde a usted se iba a beneficiar con este proyecto, no lo quiso firmar, no lo quiso firmar, no lo quiso firmar, es un proyecto de alto impacto en donde a usted se iba a beneficiar con este proyecto. ¿Si? Es eso. Se le puso el servicio de la palabra del señor. ¿Aquí está? ¿Qué está? Buenas noches. Buenas noches. ¿No hay condiciones valientes? ¿Perdón? 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 Por favor guarde silencio y los gotes ponen el órgano ¿Qué es yo? Vea su reglamento ¿Perdón? ¿Perdón? ¡Guarden silencio! ¿Nosotros tenemos una secretaria general de trabajo? Guarden silencio. ¡Guarden silencio! ¡Guarden silencio! ¡Guarden silencio! ¡Guarden silencio! ¿Perdón? ¿Perdón morщidor? ¿Perdón? 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 Guarden silencio. Gracias. Secretaria General, cierges al proceder con el siguiente punto del嗎. Soy la Presidenta y decido que se ha votado suficientemente el Puntos de Asuntos Generales. Por favor, por favor, señor presidente, continúo, 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 continúo. El repito nacional dice que no firmará el acta, que el pueblo de Cozumel vea quiénes son. Aquí está, ellos los representan. Estamos y no nos desplazan el pueblo, presidente. Estamos en la sala de las reuniones generales. Se votó, ni siquiera existen. Se solicita a los presentes ponerse en pie. Siendo las 21 horas con 40 minutos En el 25 de junio del año 2018 y habiéndose agotado todos los temas del día Se declara formalmente clausurada la 44ta sesión ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, Quintana Roo Para el periodo 2016-2018 Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Fidel Sabido Gracias por ver el video